Yo quiero darte un nombre solo mío que nunca nadie así te haya nombrado Yo quiero darte un nombre de vida mía que solo tenga vida entre mis labios Un nombre de todo amor y toda dulzura Un nombre como tú, un nombre extraño Yo quiero darte un nombre solo mío Que nunca nadie así te haya nombrado Seré solo mi voz la que distante Yo quiero darte un nombre solitario Yo quiero darte un nombre extraño Un nombre todo amor y toda dulzura Un nombre como tú, un nombre extraño Yo quiero darte un nombre solo mío Que nunca nadie así te haya nombrado Seré solo mi voz la que distante Yo quiero darte un nombre solitario Yo quiero darte un nombre extraño